Mucha atención que en varios operativos la Unidad de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle logró la incautación de más de dos toneladas de estupefacientes. En el transcurso de la semana las autoridades arrojaron un balance positivo en la parte operativa, logrando 39 capturas por diferentes delitos, entre los cuales predominan el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y falsedad en documento público. Teniendo en cuenta el plan Choque Seguridad con Legalidad en el Departamento del Valle del Cauca, en las últimas horas se ha podido realizar un número importante de actividades, entre ellas la incautación de 2.300 kilos de marihuana en diferentes procedimientos en los corredores viales del Departamento del Valle del Cauca. Asimismo, se han podido incautar nueve armas de fuego en diferentes procedimientos policiales y la incautación de 106 millones de pesos, las cuales se han transportado en un vehículo y que posteriormente fueron puestos a disposición de autoridad competente. Continuamos en el Departamento del Valle del Cauca realizando actividades de control con el ánimo de garantizar la seguridad y la tranquilidad a los habitantes de nuestro departamento. Estos operativos se desarrollaron en las últimas horas gracias a los trabajos de las unidades de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle en actividades de registro, control y prevención que se desarrollaron en los corredores viales.